Ahora, cuidado, ahora, cuidado, ahora. Tengo la R y esa mierda, pero... ¡Hostias! Creí que tenía pot y he puesto un guard. Nice, eso es de Challenger, chavales. Bueno, va a ser con las runas, ¿vale? De Yana, brujería, invocar aérea, además de jugar agresivo con él, también puede jugar más defensivo a la hora de escudar, es como otro judito de gratis, así que es como... Es como ni jugar muy defensivo ni jugar muy agresivo, está entre medias, es como la balanza de las runas. Pues esta sería, al comentar que no sería para jugar más agresivo. Van de maná, pero el tema de maná, evidentemente, celeridad, a correr más, que con Yana y la pasiva es la hostia. Esta para ir escalando cuanto más dure la partida más AP. Y ya en las secundarias, fuente de vida, ¿vale? Para curarte tanto a ti como a un aliado cuando reduces el movimiento. Cosa que viene bastante bien con la W y Yana, va de puta madre, y luego revitalizar. Creo que con la Q también se activa fuente de vida. Y luego revitalizar el Vare, que hace que las curaciones y los ejudos sean más potentes, como la R y la E. Y de ahí, evidentemente, AP, más daño, velocidad de movimiento y vida base. Y más contra este bot que nos ha tocado una Miss Fortune y una A. Se van a jugar a joder. Ya no quiero, me arrepiento y ir a EC. Es que es el problema, te ha tocado un bot jodido. O sea, te ha tocado una Miss Fortune y una A. Se va a ser un coñazo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Yana Support. Vamos a ver qué tal. Tengo en todos los iconos el puto like de Timo, tío. Es que me encanta, tío. Toma, like de Timo. ¿Veis, chicos? Como el like de Timo. Ese es el que quiero en los vídeos, ¿vale? Y en el directo, así que darle amor, darle like de Timo. Tú también lo tienes, vale, perfecto. Vale, chicos. Uh, invade. No, para hacer el gilipollas se me ha ido. No, subimos lo W, ¿vale? Tenemos una carpa en la cabeza, que esta skin es preciosa. Esto es un puto pececito ahora. De por si tenemos como pasiva más velocidad de movimiento. Uh, primera sangre. De puta madre. Muy bien, Eimer. Así me gusta el cabezón. ¡Vamos! Pues eso. Y la W, nada para pokear. Pensad que vamos con anillo de flujo de mana y con fuente de vida. Entonces vamos a intentar pokear con la W cada... No sé si son 20 segundos. Anillo de flujo o 15 o 10. No estoy seguro. Ahora lo miro. Con conquistador. ¡Lol! Hostia, ¿es verdad? What the fuck? Eimer va con el puto conquistador, tío. ¿Qué cojones? What? ¿Ha sido troleada o una recomendada? Decía, joder. Ah, bueno. Claro, por las acumulaciones del conquistador. Pero, no sé. O sea, qué raro se me hace, tío. Ya sabéis, los metas van cambiando y esas mierdas. Y los coreanos van mejorando, como siempre. Ja, ja. Bueno, chicos. Vamos a intentar pulsar un poquito la línea. Tenemos en bot una Miss Fortune y una Ace, así que... Hay que tener cuidadito. W de Ace en breves. Que no la vamos a comer. Es que entre la W de Ace y la E de Miss Fortune no van a tocar los huevos a tres manos. No dos, a tres. Vale, ya. Lo que yo quería, ¿vale? Tiramos esto, conseguimos un poquito de oro. Y ya de paso activamos anillo de flujo. Que son 10 segundos. Sí, yo creo que son 10 segundos, ¿eh? En el anillo. Ahora en cuanto luego lo vamos a tener, intentamos pokear de nuevo. Ahora siempre puedo tirar una Q aquí, ¿vale? Matemos la Q ahora. Doy Ace. Perfecto. Ahí está. Hostia de gratis, hostia de gratis, hostia de gratis. Iginx podría haber jugado más agresivo. Pero está bien. Toma W en tu boca. 20 de orito. Nice. Y cuidado con el tema del mana, que se me va a acabar rápido como si. Ahora siempre tenemos las de perder, ¿vale? Por daño y tal, tendríamos las de perder. Así que, esto sería esperar a que Viego vea o viniera. Vale, su jungla es un Kain. Kain no es que me preocupe mucho hasta que no es nivel 6. Nah, voy a tirar. Nah, ahí, olvídate. Voy a hacer flash porque si no muero yo. De no haber hecho yo flash, luego me mataban a mí. Así que. No tengo la E, tíos. Detener el puto nivel 3. Se la podría hacer, pero bueno. Vale, voy a lanzar el tornado ahí, que no lo ven bajo tu torre. Y creo que le das ahora. ¡Oh! Fuck. Por poquito. ¿Y la mato? ¡No! ¡No! ¿No la da a matar la torre? Pues la deja a nada, ¿eh? Pero a nada. Viego, hay un puto comino, aunque no tenga vida. Pues nada. Bueno, es lo que hay. Vale, ya está Jinx aquí. Voy a dar visión, un poquito de visión. Toma de wards y demás. Va. ¿Era qué? ¿Era Kain? ¿Por qué creí que era Asse la que estaba al lado? Hostia, que idea de olla, ¿no? Creí que era Asse. O sea, no. No sé. Ha sido como... Hola, Kain. Hostia, que idea de olla mía. Vale, está bien. Bastante. Al final salió bastante worth it. Un assist que me ha llevado y... Y se ha llevado... Se ha llevado aquí, Viego, dos kills. Es que me he rayado porque he visto la foto de Miss Fortune. Porque Viego ha lanzado la R Miss Fortune. He visto a Miss Fortune y me he rayado. Digo, espera. ¿Dónde estoy mirando? Mi Fortune es del otro equipo. Me he rayado. Viego. Os iba a decir nuestra Miss Fortune. Viego, ¿qué cojones, tío? ¿Qué pasa aquí? Vale, a ver. Estaría bien ahora. Vale. Es que ese es al fin y al cabo... Eh, le da el tornado, creo. No, no jodas, tío. Porque poco. Fuck. Vale, el trick sale en breve. Salen 6 segunditos. Bueno, es el de nubes. Vale, el de nubes a llana le viene bien, pero meh. Prefiero el de fueguito. Vale, está por aquí el jungla. Hola, Kain. All in. ¿Qué pasa? Eh. Va, ese W Jinx. Qué pena. Un poquito he ralentizado ahí. Habría estado bien para dar algún que otro básico de gratis. Tengo un problema con jenny. Es que juego bastante agresivo. ¡No! Fuck. Primero se deja el support si tiene pink. Y si no lo pone, ya entonces lo pones tú siendo ADC. Funciona así. Qué pena. Desperdicio de pink. Vas a pedir ayuda porque están pusheando, ¿vale? Ahora, a ver si puede bajar. Buah, va a hacer counter jungle en top. Vale, nos quedamos el gordito. Joder, tío. Es que... Nos ha tocado una línea más jodidilla. Es que es puro pokeo. Y ahora se van a llevar dos pink de gratis. De puta madre. La puta es esa. Estamos solos aquí. Tenemos las de perder 100%. Tienen muchísimo más pokeo que nosotros y muchísimo más daño. Así que... Lo único que podemos hacer ahora es jugar safe y ya está. Y no voy a poner el pink porque me lo van a romper. Entonces pongo un guard normal que se haga invisible y ya está. Si no, el pink me lo rompen en 0, y no apetece darle más solo. Sí, que aprovechen porque... Kane estaba en bot hace poco y seguramente se vaya a hacer el Drake. Yo creo. Viendo que en bot no podemos hacer una mierda, tiene el Drake asegurado. Así que es probable que tira por el Drake el Kane. Suposiciones mías, pero... Cuidado. Vale, aquí está en bot. Está bastante claro, ¿vale? La teoría iba bien. Al final, en la práctica, mira. Vale, pues nada. Nos hacemos al menos el bichito. Viene de puta madre hacernos el... El feo TDS. ¿Ves? Es que está yendo a por mí de continuo. Por eso me he ido mucho más hacia atrás. Tiene mucho rango. Entre la W de Ase, que te llega hasta tu casa. Y le da a tu madre, si quiere. También, ya de paso. Y la E de Miss Fortune. ¡Qué puto asco de bote! ¡Qué asco, tío! ¿Quiere ir más feca? Vale, vale. Ymer va bien, así que... Ymer va bien y Vigo también. Así que lo único que tenemos que hacer es no fedar en bot. ¿Vale? Cuando tengáis una línea así muy jodida y tal. Mientras no fedéis... No es fucking bad. O sea... No está mal. Venga, tío. A Miss Fortune y Jai. Por puta madre. Estoy más atento. A ver si va por Jinx y tal. Para tener cuidado. Y es que está yendo más a por mí la cabruna. Con la E. No, es que no puedo hacer nada, tío. No, me quedaré por aquí y ya está. Como lo hacen un Flash Q, estamos jodidos. Como lo haga bien. Sé lo que quieres. Sé lo que quieres. Tiene la R a S, ¿no? Tenemos que estar atentos porque en cuanto suban al nivel 6 estamos jodidos. Es más, Miss Fortune es lo que quieren. En cuanto suban al nivel 6, ulti de Ace, ulti Miss Fortune y hasta luego. Es más, seguramente sean premade. Y estén diciendo, tío, 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 tío. Vamos a tirar los cerros juntos, sí. Esas mierdas, así que cuidado. Vale, a ver. Me gustaría intentar... Evidentemente lo tiré en Warded. Un bait. Ya hace bien. 20 de oro me he llevado. Joder. Me ha costado. Vale, doy el básico. Vale, ahí la quito bien. Cuidado. Ah, la mierda. Vale, y me meto yo y casi me matan a mí. Bueno, bien. Nada, no voy a gastar ahí el pink. Vale, ¿quién está por aquí? Nada, vámonos. Esto es muerte. Si nos quedamos en muerte, nos van a divear. Vale, King Bot. Vamos a ponerlo. King Bot es información que siempre viene bien al equipo en general. Vale. Vamos a pillarnos las botas de rapidez para correr más. Me encantan. Y ahora vamos a por el renovador de piedra lunar. Sí. Vamos a curar un poquito con nuestros ejudos. No, el de la nube. Es un poco mierda este, la verdad, pero... Pero tampoco está mal. Ulti de Jinx. Ulti. Hostia, oye, pues casi, ¿eh? Hostia, puta. Lo dejaste a 70 y pico de vida, creo. Bueno, 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 bueno. Se ha quedado poco, la verdad. Mira, va a hacer invade. Va a hacer invade. Oli. Ey, tiene guard, vale. Tenía un guarded. Ok. Pues se ha puesto a golpear sola. Yana, ha sido como, ¿qué haces? Miedo me da. Estoy quedando bien por aquí. Es que a mí me hacen un hijo en cero coma, ¿eh? A mí me dan dos guantazos y ya me dejan embarazada aquí a la yana. Con eso os digo todo. Vale, a ver. A ver dónde coño está la gaseta. Vale, Kane sigue por aquí. Kane. Amigo mío. Vale, ya está, muerto. Ahí está. Nice. Que bien sienta por romper un ping. Por eso mismo, chicos, tened mucho cuidado con el tema de los ping, porque muchas veces pasan estas cosas. Intentas romper un ping, te pones en cabeza porque quieres el oro del ping, dices, ay, quiero romperlo, y al final te mueres. ¿Cómo le pasa, Kane? Te se joda. Eso es el karma. Vale, nos quedamos el gordito, ¿vale? Vale, cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora. Tengo la R y esas mierdas, pero... ¡Hostias! Creí que tenía pot y he puesto un guard. Nice, eso es de Challenger, chavales. Bueno, tiene flash aquí. Le he puesto a la E un poquito tarde, pero bueno. Ya sabéis que la E ya no solo escuda, sino que también da daño a la DC, así que... Tenedlo en cuenta. Bueno, la QA ahí, más o menos yo creo que debería ser ahora. O no. O no porque han jugado... ¡Hostias! 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 Movimiento de caderas. ¡Joder! Me he hecho un shakir aquí que flipas, ¿eh? Va, Jinx, cuidado. R y ya está. O sea, W como mucho. I'm puto coming. I'm puto coming. I'm puto coming. I'm puto coming. Tengo la R, tengo la R, tengo la R, tengo la R, tengo la R. ¡Jinks! ¡Que tengo la R! ¡No, me jodas! ¡Que me ha matado al final! ¡Fuck! Ahí sí se hubiera metido un poquito antes, Jinx. Si matábamos a Ase de sobra, aunque tuviera barrera Ase, es que da igual. O sea, con mi ulti era curación. ¿Qué pasa? Que al tirar la ulti empujo al enemigo, ¿vale? Para que no lo sepa, con Jena tiras la R, te quedas canalizando. Si te mueves, jodes la R, ¿vale? Pero lo bueno es que mientras canaliza vas curando en todo ese rango, en todo ese área. Y lo bueno es eso, que al tirar la R empujas a los enemigos, ¿vale? Así que eso es lo que ha pasado. Empujo un poco a Ase y Jinx estaba detrás. Entonces... No, 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 no... Por eso aguanto de más. Vale. A romper esto todo lo que podamos, todo lo que podamos. ¡Inputo como bien! Tío, una Q. Se canaliza. Me tenía que le guardar al guard. Yo creo por el momento, pero bueno. Lo van a romper ahora. Vale, Cain va a hacer... Es normal, ¿vale? Que venga tanto a bot. Es lo más puto normal. Vale, una, gankear a un aimer hay que estar loco para gankear a un aimer. Porque es una toca de pelotas. Y nuestra línea es la más fácil de gankear. Más yendo con una ace y una misfortune en tu equipo. Está clarísimo que van a venir para acá. Por cierto, el escudo de llana se puede poner a torres, pero como si no lo hiciera, porque es que da un escudo que yo creo que con el básico un minion se va. Pero bueno, al menos me siento bien conmigo mismo. Me siento realizado al escudo a la torre. Le doy un poquito de amor. Toma torres. Para los minions, para que no te hagan tanto daño. ¿Ves? Mira. Se va en nada. Está un poquito bien, yo creo. No sé hasta qué punto. A lo mejor me pase ahora y decir ¡No, tío! Eso sería demasiado. Pero subirle un poquito el escudo a las torres, tío. En plan de llana. Que hiciera un poquito más de efecto. O sea, que se notase un poco más, ¿no? Que sí que es visual y tal. Y todo muy bonito. Joder, no puedo con la grisa, con los gritos. El gordito es mío. El gordito es mío. Joel, LOL ha dado saludos desde Perú. Ya no hace continuar el LOL. ¡Sí, tío! He vuelto a full. Estoy a full hoy. Hoy, bueno, y de continuo. Voy a volver a full a puto fuego, tío. Así que ya me estás siguiendo y dándole like y todas esas vainas. Ya me estás dando amor. Va a tirar la R. Ahí está. Estaba clarísimo, tío. O sea, clarísimo. Creo que... Le salvo, le salvo, le salvo. No jodas, chaval. Le he tenido que matar yo y encima ahora muere Jinx. ¡De puta madre! ¡Vamos! Dos sacrificios y el support se lleva la kill. Worth it. Venga, Kane, hasta luego. Toma, te has comido la pared, macho. Contra la frente. Sí. Pues eso. Seguía tus tutoriales cuando comencé a jugar. Hostias. Me alegra leer esa... ¿Para qué me la quitas? He tirado la W porque no lo ibas a matar. O sea, ha sido una de... Creo que no. O sea, yo creo que no lo matabas. He tirado la W porque... Mira que me esperaba. Roya lo mata, lo mata, lo mata. No, no lo mata. Y he tirado la W. Report, jaja. Te reporto ya. Vamos ahí, Seimer. Coño, enséñale a ganar. ¿Quién manda? Es una toca de pelota, Seimer. Es un champ que... Yo siempre que... Yo cuando voy en Toby me toco un Eimer, tío. O en mí, da igual. Es como... ¡Qué pereza, tío! Es un personaje que me da mucha pereza jugar contra él. Pero bueno, yo creo que le pasa a todo el mundo. Al igual que cuando vas a jungla, ¿no? Y te sale... Hay un Eimer o una línea. Dice así. Va a gankear tu puta madre. Vale, a ver. ¡Uh! Vamos a pillarnos el tejesueño, ¿vale? Con Yana es el... El ítem que mejor le va... ¡Uy! Eh... No. No. Tiene mucho daño, no. Tiene mucho daño, no. ¡Tiene mucho daño! Joder, el CC. Venga, tío. Tú muerto, loco. Cómprate, amigos. Hasta luego. Chao. Venga. Yana, tía. ¿Hasta dónde vas a venir? ¡Hijos de puta! Ulti de Miss Fortune. Estoy aprentando el culo. Trago la silla. Vale. Perfecto. Vale, salió Gorthin, ¿no? A no ser que quien me aparezca por aquí me reviente el orto. Que no creo que se meta hasta la cocina. Va, voy a volver, ¿eh? Los tengo cuadrados. Va, Diego está aquí, tío. Está en topside. ¡Uh! Ha matado a mi Jinx. ¡No! Va, al menos... He dado con el tornado a Miss Fortune. Ya me siento mejor. Tío, es que es puro CC. O sea, estos dos son puro CC. Y con Janami, que me gusta jugar tan agresivo. Soy imbécil. Porque contra esto es el genie de coño. O sea, te meten CC y no te dejan. O sea, intenta escapar y no. A no ser que tenga flash hasta luego. Creo que me va a pasar. He tenido que gastar el flash. Y no quería. Pero bueno. Ojo, me duele más el cuello. He ido al gym. Me paso con espalda y... Tengo el cuello un poco como... Eh. Congestionadito. Tengo ahí comendo engarrotao. Bueno, hay un puto coming. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Mmm... ¡Uh! Se han metido por él. Yo me habría quedado dándole al bichito. No sé por qué ha dejado de... Tiene el puto ping que lo rompa alguien, coño. Yo habría seguido dando al bichito, la verdad. Vale, me voy a meter la E para que haga más daño. Vale. Eh... Nare en top. Sé que pelea aquí, pero... Tiro R. Tiro R y... No quiero que mora... Mi Imerdinger. Mi Imer, no. I love you, Imerdinger. Por cabezón. ¡Oh! Me hagan tanqueo. Me hagan tanqueo un poquito, un poquito. No, no más. ¡Uh! La puedo matar, la puedo matar. Buah, iba a matarla, eh. Solo por joder. Pero... No habría sido worth it, ¿vale? Pero habría estado graciosa. Vale, vamos a romperme. I'm puto coming. I'm puto coming. I'm puto coming. Yo no voy a montar en el bicho. ¡Hostias! Joder, que susto me ha dado el... La mierda esa. Ahí, móntate tú. Es que no tengo mucha vida. Me habría montado yo, pero es que no tengo vida. Así que prefiero... ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, chicas. Ha sido un placer haber jugado con vosotros. Y he muerto. Y me morí. Wajoski. Un saludo. Saludos, viejón. ¡Hala, viejón! Me dice. Pues si es... Tito bueno, tío. Ah, sí. Ya hago 30. Hago 30 en diciembre, chavales. Me cago en la puta. Ya la mierda de los patitos. O sea, he tenido... Me quedaba un patito en la edad ya hasta luego. Ya no tengo dos esa. Ya no hay un 2 delante. Ahora va a haber un 3. Pero bueno. Sigo bastante igual de bueno o mejor. Vale, a ver. Esto sí que ha sido cagada mía. Vale. Lo de la R. Ha sido como... Tío, te puedes tirar una R. Estás pusheado. Ah, por culo. Yo he ido en plan... Me suena la molla todo. Quiero morir. Peleando. Así moro peleando y voy al Valhalla, chicos. Me pillo el blue, eh. Ya que estoy. Bueno. Uy, mira. La fruta mejorada. Toma visión. A romper wards. A romper wards. Vale, voy a poner aquí un wards. Lin. Lo voy a joder esto porque lo voy a usar ellos si no. Así que... Hola, mi fortune. Te veo. Hola, Missy. Joder, cómo corre, eh. Zorra. Hola, W. Venga, tú. Me ha tirado la... Me ha dado una esquina y ya me ha quitado. Cuatro cuadraditos. No me jodas, macho. La hostia. Te he puesto la... Uy, le llegas tunear ahí. Habría quedado. ¿Qué rol le des tu main? Por desgracia, support. Aunque no lo parezca, sí. Bot, chicos. Joder, me hace ilusión. Quedármelo grudito. Voy a tirar esto porque sé que han guardado por aquí. ¿Ves? Bueno, esto ya lo veía yo, pero... De igual. Me queda hacer el chulo. Vale, bien. Evidentemente. Suelen poner un wards por esta zona, así que... Lo pongo en la esquina para ver quién pasa por el río. Más que nada por... Por Jynx, que está ahí sola. Vale. Voy para allá, Jynx. Vale. Es que tampoco le quiero robar... Experiencia. Pero bueno, te jodes. Vamos a pulsar esto un poquito rápido. Vale, Jynx está por bot site. Así lo más seguro es que nos intenten hacer la... Claro, tiene la R y raíz. Es probable que aparezca un raíz de la nada. Y entre Jynx y raíz... Gigi. Ahí está. Vale, perfecto. Va, qué pena, tío. Es que Kane... Se escapa fenomenal, tío. Para escapar es muy easy con él. Hay un puto coming. Bueno, hay un puto coming. Además va con el Kane agresivo, eh. Hay que tener cuidado. No tengo... No tengo lento el oráculo ahí. Tenía un ping, pero no lo voy a usar ahí. Aquí ya es otra cosa. Buah, lo que aguantes, tío. No puedo hacer más. Una R ahora justo al final y yo creo que aguanta. Sí, perfecto. Esas R me encantan, tío. Las de... ¿Vas a morir? No. Te salvo. Toma. In your fucking face. Vale, cuidado aquí porque van a ir hacia top, que es hacia donde estoy yendo yo. Vale, mi fortune no, pero así sí, creo. ¿O no? Pues no. O sí. No sé. Ahora miramos. Ahora vemos, pues. Uy, le di. Qué bonito. Esa Q, qué bonita. Vale, mi fortune está por aquí, sí. No tengo nada. No tengo ni line ni hostia. Uh. No tengo la R, tío. Qué pena. De haber tenido la R yo creo que hasta se lo podría yo haber hecho ahí. Ah, qué pena, tío. Bueno. Quiero verlas. Vale, están baqueando. Voy a intentar defender la torre. Vale, en este momento, pues nada, os atraéis a los minions un poquito, que no vayan hacia... para allá. Y ahora que hay minions ya, pues, no vamos. Si fuera un bra, me podría hacer la oleada en un momento, pero no lo soy, así que no. Pero al menos dejo la línea así, ¿vale? Ahora para cuando llegue el otro. Víctor, un abrazo loco. ¿Qué pasa? Un guard tiene que ser mío. Puedo morir por ello, pero me da igual. No, no hay idea toba al final, tío. Ah, fuck. 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 Corre, Yana, corre. Nah, es que no puedo hacer el tonto. No puedo ir a toba en plan... Es que Yana en sí es la puta para farmear y tal. Pues como que no. Y para ralentizar línea, pues bueno, la Q, luego ya, pues, te cagas. Vale, voy con Eimer. Vale, el Drip Up. No tengo guard. R. Vale, perfecto. Me alejo un poco de que no esté muy bien de vida. En breves, aguanta. Vale, perfecto. Le tiro el tornado. Vale, perfecto. Salió bastante, bastante worth it. Eso es muy buena, chicos. GG. Me he jugado ahí. Vale, Ase y Miss Fortune están vivos. Nos pueden joder, pero bien, si quieren. Me voy a poner un guard ahí. Un guard, un tornado. No, no había nadie ahí. Joder, nos vamos a jubilar haciéndonos el Drake, eh. Hostias. Ulti de Ase. Uff, nos ha costado, eh. Submortos. Te llegaré al corazón. Ricardo Pérez, muchas gracias por la suscripción. Un abrazo muy grande. ¿Con esas partidas en que lo juegas? Ahora mismo no estoy en ningún elo, pero porque no he jugado ni las placements ni pollas. Hace más o menos poco que volví al LoL. Así que estoy un poquito oxidado. Pero bueno, ya cuando me desoxide del todo y me vea con ganas. Es que es eso. Al final, entre el tema de las guías y los gameplays y demás. Y que ya de por si no tengo mucho tiempo, tampoco es que no me rayo con el tema del elo. Sinceramente, es un poquito la polla. Vale, a ver. El bicharrío estaría bien hacerselo. Tengo que ir con Jinx. Pero el bicharrío, el bicharrío. Mira el zombi de Bra. De Raze. Tengo la R. No creo que lo mate. Vale, la tiro. Es que no me decía. Es que Raze de repente te mete un burst y te revienta el orto. Y he visto que de repente la vida Jinx ha empezado a bajar. Digo, mira, no me la juego, tío. 80 segunditos de CD y ya está. Y hasta luego, niño. Uh, lo han hecho bien ahí. Bye, Miku. Qué pena, no ha dado a ese Miku, tío. Por poco, pero no. Es que tampoco me puedo acercar tanto. Vale, ya está. Perfecto. Oh, murió. What the fuck. Murió buen, tío. ¿Qué cojones? Voy a tirar la gala a esta. Bueno, bueno. Pues nada. Pues ya no. Vale, me dio... No quiero... No puedo baitear un poquito. Bah, sorrende. Bueno. Bueno, chicos. Espero que sea la renta. Esta partida, esta partida la subo. No está mal. No está mal. Ha habido la jugada. Ha habido alguna jugadilla así, chuli. Está bien. La subo, la subo. Darle amor a este gameplay, hostias.